¡Gracias! 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 ¡Buenísima! ¡Sala, sana, llegá! ¡Sala, llegá! ¡Sala, llegá! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con él, con él! ¡Mono, mono, mono! ¡Mono! ¡Mono, mono! ¡Mono, mono, mono! ¡Mono, mono, mono! ¡Bueno, ¡eh! ¡El Oxal! ¡Buena! ¡¿No, Toni! ¡Uno, scheme! ¡Fui a los pies del último hombre! ¡Guerra, gorra, gorra! ¡Porno, limo! ¡Fuera, fuera, fuera! Verónimo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Villas! ¡Tú verbos! ¡Chau! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Más adelante! ¡Córrense! ¡Córrense! ¡Hoy a la izquierda! ¡Me voy a levantar! ¡Más juntos! ¡Dale, sopía! ¡Más juntos! ¡Bien! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Vamos a jugar un poco más adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Ay, no lo has escuchado y hacálo! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, bueno... ¡Ah, muy mucho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y así! ¡Bien! 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 ¡No pasa nada! ¡Dale! Traela, traela, Vallejo, traela. ¡2.340, los churrichurris verdes! ¡Fuera! ¡Adéjate! ¡Fuera! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba, arriba! ¡Cercado! ¡Encárteme! ¡Encárteme! ¡Kolera! ¡Gracias! 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 ¡Más gente! ¡No! ¡Arriba! ¡Dale Santino! ¡ORTA! ¡Dale Santino! ¡Aplausos! 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 Compra, compra, dale al mono, dale al mono. Gracias. Gracias. A ver, voy a ver. Los infras y el chabón, o sea, es bueno. Oye, te lo hicieron de todo, pero como es la reunión, ¿no? No, sí, es bueno. Es buenísimo, es buenísimo, Sergio. ¡Ay, qué paro! Sigue, sigue, sigue. Por él, por él, a ver, a los bañados. ¿Cómo ya? A mi época es un efecto, ¿no? No, 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 no. ¡Ah, no, 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 no! Pero, bueno, yo me he hecho, por favor, le voy a ver. La cárcel es yo, ¿no? Que la paz improvisada es bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib Gracias. ¡Parejo, parejo! Nahuel, ayuda el titi. Para atrás Nahuel. ¡Dale, Félix! ¡El chico de la pelota! ¡No se apoyen, chicos! ¡Vamos a definir ese tag! ¡Felipe, que está grande! ¡Dale, dale! ¡No se apoyen en el mangrullo, por favor! ¡Va a caer el camarón! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ser mala! ¡No! ¡Guajo! ¡Diga vos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Dale el tanque, dale! ¡Lluve, lluve, lluve, lluve! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale para afuera! ¡Dale! ¡Saque, saque, saque, saque! ¡Juegue, juegue! ¡Siga jugando hasta que corte! ¡Dale Guille, dale! ¡Dale! ¡S開o! ¡Flexión! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Felices! ¡Dale! ¡Felices! ¡Dale! 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 ¡A ellos les preguntó! ¡Segura! Buena, 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 buena. Buena. Dale, dale, dale. Que ha partido, dale, dale. Sería así. Dale, Cuapo. Chocó, Cuapo, dale. Chocó, vos tirás, Cuapito, dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Buena. Dale, dale, dale. Dale. Amógense, amógense. ¡Bien, vos! Alejo, anda atrás, Alejo, Alejo. Alejo, mira en el frente. ¡Eín, la pelota! Lo venís a la pelota. Abre el bahate. Vale, vale, vale. Salen menos, sales. Perfecto. Salen menos, salen menos. ¡Sale.